de la Cámara de Industrias para buscar soluciones a los pagos por las ventas a Argentina y otras problemáticas vinculadas al comercio exterior. Según los exportadores uruguayos, hay deudas por 100 millones de dólares por ventas al vecino país que se arrastran de años anteriores. Vamos a estar mirando a este y otros asuntos. Y para eso recibimos aquí en estudios al presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, Fernando Pache. Bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días a todos. Bienvenido, gracias. Bueno, gracias por estar aquí. Más allá del titular que yo tiraba para presentar la nota, ¿cuál es la situación concreta del sector? Bueno, en concreto tenemos dividido en dos la situación de exportaciones a la Argentina, las deudas generadas por las exportaciones durante un pequeño periodo del año 22 y un largo periodo del año 23, y a partir del nuevo gobierno, la apertura o la diferencia con respecto al gobierno anterior del modelo de exportaciones y pagos en la República Argentina para con el mundo. Estos 100 millones de dólares corresponden al periodo del año 22-23? Estos 100 millones de dólares corresponden a un pico del año 22 y a la mayoría en el año 23, efectivamente, hasta el 10 de diciembre del año 23. ¿Podemos explicar a grandes rasgos cómo funcionaba el sistema antes, cómo funciona ahora y cuáles son los problemas que están teniendo entonces para cobrar ese monto? Creo que sí. Teníamos un sistema que era el sistema de importación a la República Argentina, que era la gestión, la digitalización del permiso de importaciones denominado CIRA. Eso determinaba cuándo se podía importar, qué volumen se podía importar y cómo se iba a cobrar. Eso fue en el segundo semestre del año 23, de mal en peor, cada vez las empresas tenían menos certeza de cuándo iban a poder lograr tener esos permisos y a partir de que lograron tener esos permisos, incluso, no en su totalidad, el deseo de la producción nacional de exportación, empezó a empeorarse en el segundo semestre la posibilidad de cobrar eso ya exportado. No estaba atada una cosa a la otra, que te habilitaran a importar en Argentina, no implicaba que esa empresa te pudiera pagar. Se fue perjudicando, se fue empeorando la situación, primero estaba atada una cosa a la otra, después, una vez que la mercadería comenzó a ingresar, empezó a reformularse lo que había emitido el sistema de la Secretaría de Comercio y empezó a estirarse los pagos y a modificarse las condiciones de pago originales que se le habían dado al exportador uruguayo en este caso. A partir del 13 de diciembre, con el ingreso a un nuevo gobierno, se modificó, por suerte, ya no está más aquel famoso CIRA, que es el Sistema de Importación República Argentina, ahora existe lo que se llama CEDI, que es en vía, o digamos, basado en una estadística, es un sistema, es un comercio regulado, ¿verdad? O sea, que es un comercio exterior no libre, sino que es regulado por este sistema, pero de alguna manera este CEDI es mucho más ágil, no hay que esperar tanto a que le digan al exportador uruguayo o al importador argentino cuánto y cuándo puede hacerlo, sino que se hace mucho más ágil, pero sí lo que tiene es una medida 79-19 que fue emitida allí por el día 15 o 20, mediados de diciembre, una vez que entró el nuevo gobierno, y esto impuso que se liberaban las importaciones en tres escalones diferentes, o sea, la mayoría de los productos van a un sistema de pago de 30, 60, 90 y 120 días, hay otros productos que son básicamente sanitarios, hospitalarios, medicinales, que van a 30 días, y hay otros productos de alto lujo que van a 6 meses de pago. Básicamente el Uruguay exporta los primeros, los de 30, 60, 90 y 120 días, o sea que salen mucho más rápido las autorizaciones de exportación o de importación, en este caso para los argentinos, pero salen condicionadas a un modelo de pago que no es negociado entre las partes privadas, es un modelo de pago que impuso la Argentina. Eso quiere decir que van a poder cobrar, o sea, la deuda que hay hasta ahora es posible que se cobre en el corto plazo. Bueno, en realidad no, no quiere decir eso, la parte 1 es la parte hasta el 13 de diciembre que le denominaron deuda stock, esa deuda stock es la que nosotros evaluamos en Cámara de Industrias, dentro de nuestros asociados y con una encuesta que se realizó, que estaba en el entorno de los 82, 81 millones de dólares hasta hace 20 días, y que entendemos por otros sectores que no son asociados a la Cámara de Industrias, que podía superar en unos 20 o 25 millones, lo que hace la cifra que se sabe en el entorno de los 100 millones de dólares. Ahí está, entonces para, volvamos al cambio que se dio con el nuevo sistema que se instrumentó con el gobierno de Milley, las empresas exportadoras tienen la seguridad de que sí van a cobrar, tienen que asumir que van a ser en esos plazos, eventualmente entre 30 y 120 días, dependiendo del caso. Me encantaría decir que tienen la seguridad, no tienen la seguridad. Todavía no se ha dado ningún caso. Sí se ha dado, sí se ha dado. Es muy largo el tema. Resumiendo el tema, tenemos una deuda antigua que es un problema, es un problema y por el cual estamos trabajando a ver cómo se resuelve ese problema, y una deuda que el exportador, que eso sí tiene que quedar claro, el exportador uruguayo le termina dando crédito al gobierno argentino. Porque si mañana el gobierno argentino no tiene los fondos en caja, ni a los 30, ni a los 60, ni a los 90, ni a los 120 días, no le va a poder pagar. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. O sea, usted negocia con su cliente entre privados y lamentablemente él ni ese cliente domina que le pueda pagar. Nosotros si evaluamos todo lo que cruzó del 12 de diciembre o 15 de diciembre, porque es una vez que se nacionaliza la mercadería en territorio argentino, desde el 15 de diciembre a la fecha ya pasamos por el 15 de enero y ya pasamos por el 15 de febrero. O sea que ya cobramos un 25% en enero, un 25% en febrero, gracias a Dios pudieron pagar y hemos cobrado. Y después hay otra resolución que salió posteriormente en el cual la pequeña y mediana, micro, pequeña y mediana empresa que tenía deudas con el extranjero ya declaradas hasta 500.000 dólares, tenía la posibilidad de pagar al exterior en el mes de febrero, en la semana pasada, un monto de hasta 50.000 dólares de esa factura pendiente y entre marzo y abril el resto. También se cobraron esos 50.000 dólares dentro de la encuesta que hicimos. Esa es la parte buena. ¿Eso sí corresponde a la deuda anterior? No, eso siempre, perdón, sí, eso sí corresponde a la deuda anterior. Correcto, esos 50.000 dólares que yo digo o esos hasta 500.000 dólares corresponden a la deuda anterior. Los montos, las empresas importadoras argentinas que no son ni micro y que deben mucho más que esos 500.000 dólares, que es por lo que estamos trabajando en este momento, entraron en un sistema de no saber cuándo cobrar exactamente. Hay empresas que, bueno, que por supuesto tienen sus problemas en cuanto a esto, porque evidentemente de la noche a la mañana les eliminaron su gran parte de su capital de giro y hay muchas empresas que son argentinos dependientes en el negocio. O sea que exportan y venden prácticamente 80 o 90% de lo que hacen a la Argentina y esas empresas evidentemente pasan por una situación problemática. Nosotros también fuimos a hablar al Banco República a ver si había alguna manera de, entre el Banco República Argentina, Banco República Uruguay o alguna manera que el Banco República pudiera apoyar a estos exportadores que momentáneamente están con un tema financiero complejo y que no han podido cobrar en la Argentina todavía. ¿Y qué tipo de respuestas han tenido las autoridades? Siempre buenas, por suerte. Hay muy buena voluntad. El tema es que tanto la Banca Nacional como el Gobierno no se pueden hacer cargo de deuda entre privados, lógicamente, que a su vez, digamos, tengan la intervención del Gobierno argentino y que no hayan podido pagar. Pero el Banco República se abrió mucho en cuanto a, bueno, vamos a tener que llevar esto caso a caso, saber quién es el cliente uruguayo, saber cuál es su condición como empresa y vamos a tratar de ayudar en ese sentido una vez que tengamos también el plazo que el argentino le ofrece para poder pagar su deuda. O sea que el importador argentino, más allá de la finanza de su empresa, el importador privado, tiene que tener un permiso del Gobierno argentino para pagar? Por cada día que hace la operación, usted la ingresa por un sistema electrónico vía despachante de aduana y ahí le va a saltar en algún momento, que soy honesto, en este momento está siendo rápido, 24 horas se están otorgando los permisos. Pero sí, por supuesto, estamos con un Gobierno o con un sistema, digamos, de comercio internacional en la Argentina que está regulado. Y dejando de lado... ¿Es que viva la libertad, carajo, hasta cierto punto, digamos? Bueno, está en transición. Está en una situación que nosotros tenemos que decir, por suerte se da esta situación que es mejor que la anterior, pero no creo que sea para hacer grandes alaracas de alegría, puesto que en definitiva a usted le están poniendo una condición que no negoció con su par, o sea, con su cliente. O sea, usted podría haber negociado pago contado su producto, porque no tiene otra condición para financiarlo. Y bueno, eso no existe. O sea, le pusieron una condición que sea 30, 60, 90 y 120 para empezar, pero bueno, si usted necesita exportar, necesita producir, se va adaptando a las condiciones que su cliente le impone. Yo le quería consultar un poco sobre este tema en realidad, pero tratando de dejar la cuestión de la deuda a un lado, cómo ve la Cámara en las medidas económicas del gobierno de Miley, y si esta prometida liberalización de la economía, quitando trabas al comercio, puede ser beneficioso para las empresas locales. Sin duda que toda quita de traba de intervención al comercio y facilitamiento o facilidad en la operativa de comercio exterior, lo vemos con buenos ojos siempre, tanto de nosotros hacia el mundo, como del mundo hacia nosotros. Eso es una realidad y esperemos que eso continúe. Después, el gobierno de Miley tiene todas las trabas del mundo internamente, lo leemos todos los días a nivel de prensa, tiene muy buena voluntad y tiene tan solo 60, 90 días en gobierno. Hay que esperar a ver cómo evoluciona. Por el momento estamos exportando, cosa que en el último semestre del año 23 habían caído mucho las exportaciones a la Argentina. Y por el momento, y por eso inclusive estoy acá hoy y no hace un mes porque había que evaluar un poco cómo venían los pagos de ese 25, 25 y demás, porcentualmente. Y bueno, estamos cobrando. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, lo evaluamos positivamente. ¿Qué le exportamos a la Argentina para ubicarnos? Le exportamos todo tipo de productos, especialmente le exportamos productos en el área química, mucho en autopartes, mucho en autopartes, que es un sector muy particularmente dependiente de la Argentina, le exportamos alimentos, en algunas oportunidades le exportamos soja para transformar en aceite dentro de la Argentina. El año 22 fue un año estrella en ese sentido, con algo más de 400 millones de dólares de exportación, de un total anual de... Si sacamos todo lo que son operaciones en zona franca, la electricidad que el Uruguay oportunamente le vende a la Argentina, le vendemos a Argentina unos 500, 600 millones de dólares. En el año 22 le vendimos 900, puesto que hubo soja en ese sentido, que ingresó en admisión temporaria a la Argentina para procesar aceite. Y le vendemos alimentos también. ¿Y cómo ha evolucionado la cantidad de empresas que le venden a Argentina? Pensando en si se enumera la cantidad de problemas que hay, ¿no? Está la situación económica de Argentina, la diferencia cambiaria, las restricciones que se venían poniendo y a su vez también el problema de la deuda para esas importaciones que efectivamente se lograban hacer y pasar la traba. La pregunta es de Leo pertinente, ¿no? ¿Quiénes quedaban vendiendo? Argentina, en definitiva. Bueno, Argentina es un mercado importante para el Uruguay, está dentro del Mercosur, está entre el primero y el quinto lugar de clientes compradores. Nosotros como rioplatenses, evidentemente, tenemos un poco el cuero duro ya con respecto a la situación con Argentina y nos pasa de vez en cuando con Brasil, más allá de que últimamente estamos en una relación comercial de ida y vuelta muy buena con Brasil y creo que en este último año ha sido el cliente número uno, habiendo sido desplazado China en los últimos tres o cuatro años anteriores en ese puesto. Así que los clientes que le exportamos, dentro de los que me incluyo, digamos, como actividad industrial a la Argentina, vamos conociendo un poco las reglas, más allá de que dos por tres nos cambian abruptamente esas reglas y sufrimos, no le voy a decir que no sufrimos, padecemos bastante la operativa con Argentina. Pero por otro lado, Argentina tiene esa situación tan compleja que es muy importante, es muy interesante y analíticamente bien estudiado la cercanía que tenemos los países que tenemos límite con Argentina o que somos para los argentinos mucho más imprescindibles que de repente las operaciones que vienen de ultramar, que vienen del Asia, por ejemplo. O sea, en 60 días que es el tiempo de tránsito aproximado de un avión del Asia hacia la Argentina, 50 días, 60 días con un despacho, pueden pasar tantas cosas impredecibles para un importador argentino que prefiere comprar en la región. Entonces eso el Uruguay lo aprovecha y sabe aprovecharlo bien. ¿Y qué ha pasado en este tiempo con el tema del contrabando en la frontera? Porque es algo que nos han dicho en esta misma mesa que ha aflojado un poco, ¿no? La industria se había quejado mucho de todo el producto que estaba ingresando mucho más barato desde Argentina y eso aparentemente ahora estaría teniendo un cambio. Bueno, he estado acá en esta mesa por ese tema, hablando de la pandemia fronteriza, recuerdo, para allá por el mes de marzo, creo que del año 22. Y por suerte, evidentemente, al ya no tener una diferencia tan importante entre el dólar oficial y el dólar paralelo, la inflación gigante que tiene en el entorno de más del 10% mensual es la Argentina, ha nivelado en este momento no al 100% y no en todos los rubros, pero ha nivelado un poco los precios con Uruguay. Eso nos genera a nosotros la expectativa y la esperanza de que en este próximo semestre las ventas nuevamente en el litoral se recuperen en el entorno del 10 o 20%. Perdimos casi 40% de ventas durante el año 22 y el año 23 en esa zona del país. El resumen entonces de esta charla es que hay que ir esperando de a 30 días, seguir viendo si Argentina va ganando confiabilidad a la hora de asumir las obligaciones que contrae por las importaciones que realiza, con quienes están dispuestos a venderle en esas condiciones. Sí, sí. Bueno, como resumen final, hay que recordar que la operativa que nosotros realizamos como país es entre privados, más allá de que haya intervención del gobierno, no le estamos vendiendo a un gobierno, le estamos vendiendo a una contraparte privada. Hay que destacar que la Cámara de Industrias ha realizado y viene realizando mensualmente talleres específicos con respecto a este tema de exportación a la Argentina que han sido muy ricos tanto en presencia de empresarios interesados en saber como en información al día con técnicos argentinos que han podido facilitarnos mucha y muy buena información. Ellos van a estar, la Cámara y su Departamento de Comercio Exterior va a continuar realizando cada 30, 40 días este tipo de talleres para ir informando a los industriales cómo estamos. Y bueno, y con la esperanza de que esto siga así y que esos bonos, que no hablamos de ellos, que es el BOPREAL, que son los bonos que emitió, bonos soberanos argentinos, que emitió Argentina para pagar la deuda vieja que denominaron stock. Y que ustedes no lo aceptaban. Bueno, nosotros no tenemos más remedio que aceptar, lo que pasa que el problema es que el bono del 100%, o sea, de cada 100 mil dólares, hoy nos pagan 60 mil por ese bono, o 70 mil al día de hoy. Entonces, digo, no tenemos por qué perder un 30 o 40%. Basado en eso, si este bono empieza a generar credibilidad en los mercados y esa credibilidad llega a la par, entonces ahí será más fácil. Todavía no hay comercialización internacional de ese bono, es interno para los exportadores argentinos. Se han licitado casi 5 mil millones de dólares por esos bonos para pagar los casi 45 mil millones de dólares de deuda de comercio que dejó el gobierno anterior, o sea, que no pudo pagar el gobierno anterior. Bien. Fernando Pache, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Hacemos un corte.